Buen día Y un buen día ahora Una bella noche 19 grados Eso es bueno Radio Nacional de España Radio clásica Fantástica ¡Qué maravillosa es esta vida, Dios mío! ¿Sabéis una cosa? Estos hijos de puta Este sistema Desatrapas Va a caer Va a caer Va a caer Solamente es cuestión de tiempo No tenemos más que aguardar Que la gente empiece a Amar la vida y la verdad Es cuestión de tiempo Que sus almas Pasen el examen Lo van a pasar muy mal Pero una vez que superen esa prueba Esa fase Esa hostia que te pegas Ya serán irrecuperables Y el sistema irá perdiendo Adeptos con el tiempo Estoy seguro Seguro Así que esto va a ser caótico Nadie va a obedecer Vamos hacia eso Vamos hacia la desobediencia Lo cual es maravilloso Porque significa Que los seres humanos Por fin Se empiezan a comportar Como seres humanos Y dicen Yo no he venido a este mundo A sufrir A pasarlo mal A estar subyugado Oso juzgado Me encanta esa palabra La usa mucho sevillano No he venido aquí A ser alimento No he venido aquí A que me depreden No he venido aquí A bajar la cerruiz Ante un Ante un pedazo de basura Porque son pedazos de basura Los que están en las instituciones Pedazos de basura Gente sin alma Gente sin empatía Sin atributos humanos Gente fea Gente fea Son personas Oscas Teriosas Cáusticas Repugnantes Por más que intenten disfrazarse Y engalanarse Te das cuenta En cuanto cruzas Tres o cuatro palabras Con ellos O les escuchas hablar De que son subproductos De que ahí no hay autenticidad No son genuinos Los políticos son personas Totalmente falsas Y tramposas Lo cual demuestra Hasta que punto No son más que Piezas necesarias Para poder Para que este sistema Se pueda seguir perpetuando Son El maquillaje del sistema El cosmético Es como una mujer Espantosamente fea A la cual le metes Toneladas de potingue Y Por parte de una gran maquilladora Un gran maquillador Y consigues Subsanar E incluso Confundir Y engañar Porque es una belleza Completamente artificial En verdad Es eso Por eso es tan Peligroso Tan tramposo Pero enseguida Uno enseguida Se da cuenta De que por detrás O por debajo No hay más Que podredumbre Así que por eso digo Que esto va a caer O sea Esto no No sé lo que durará Pero poco Y todo ha sido Por querer Por querer Abusar Porque se les ha ido De las manos En pleno siglo XXI No podéis matar A la gente De esta manera Sobre todo Empleando Estas arraujías Esta argumentación Tan pobre Estas mentiras Porque claro Hay gente en el mundo Hay mucha gente Que piensa Hay mucha gente Inteligente Hay mucha gente Preparada Formada Los hay que sí Que han sido Educados Para obedecer A las instituciones Al Estado En fin Ya sabes Pero hay otros tantos Que no Es que ya son muchos años De estafa Son cuarenta y Muchos años No sé cuántos Cuarenta y ocho años Cuarenta Casi medio siglo De mentiras De robos De crímenes De En fin De usurpación De las instituciones Por parte de Gentuzas Sin escrúpulos Así que bueno Al final Hay demasiada gente Saliéndose por la tangente Ya Y Y esto es así Esta gente Tiene poder O tienen Digamos Si tienen poder Autoridad Siempre y cuando La gente Les obedezca Si nadie obedece Pierden todo su poder Pero bueno Lo que hay Es así Tenemos que estar esperando Esperando Durante años A que la gente Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Vaya herviendo En los ojitos Poco a poco Estamos lejos todavía Al final El cambio va de venir De Supongo que Del De ser nutrido Cada vez más nutrido Grupo de personas Que dicen hasta aquí Pero para que Todo el mundo Realmente empiece a A sanarse A vivir de acuerdo A sus principios De acuerdo A lo que es La vida humana Una vida plena Una vida Una vida llena de amor Llena de abundancia Para eso faltan años Todavía Porque la gente Está muy enferma Muy enferma Y están muy metidos En todas esas dinámicas Repugnantes Pero me imagino Que todo se irá acelerando No solamente se acelera Su agenda perversa También se acelera El despertar De la humanidad Que la gente llega un día Que dice Bueno, me quedan pocos años de vida Esto no tiene sentido No sé Llegan a ese muro Dentro de sus mentes Y se pegan la hostia Y dicen Bueno, o lo trepo O me quedo aquí muerto Y fallezco Yo creo que eso Le va a sobrevenir A mucha gente Ahora mismo Y simplemente Les va a sobrevenir Porque están apretando tantísimo Que la gente No va a tener más remedio Que tomar una decisión O morirse Y ahí es donde saldrá Realmente todo esto Hay que esperar Y ahí es donde saldrá Nice 109 hos Creo que es mucho más Porque Hace una reprogramación Quizás tengo 120 hos Y es un poco Hombre Sí, anda bien este coche La verdad que Y sobre todo Consume una puta mierda Lo cual es increíble A veces cuando llena el depósito Ponía autonomía 1780 kilómetros O sea Oye ¿Lo cambiarías Por un motor eléctrico? No Pues no te van a dejar conducir Pues Que se acumulen Todas las multas Que hagan falta Me da igual Hasta que llegue un día Que venga Y me embarga Caballero Caballero Tiene que montar Un operativo De la hostia Quitarme el coche Ese día cojo Y me voy de España Hay que estar Exprimiendo esto Hasta el final Que vengan ellos A quitárnoslo todo Físicamente